Lo que le hemos propuesto y lo que vamos a iniciar desde este mínimo momento es la solicitud y el trámite del expediente para poder destinar el uno y medio cultural de las aportaciones de las inversiones que realiza el puerto de Cartagena a la recuperación y el proyecto de restauración de la Basílica de la Caridad y, por tanto, de la casa de nuestra patrona que creemos que es una de las actuaciones de mayor calado que se están acometiendo en estos momentos de recuperación del patrimonio y, sobre todo, de poner en valor la casa de todos los cartageneros y a la patrona de todos los cartageneros y que, sin duda, todos estaremos de acuerdo en que se destine ese uno y medio cultural que se quede aquí en nuestro municipio para actuaciones locales y que se pueda defender que sea para este efecto. Estamos hablando de en torno a medio millón de euros, de ese uno y medio por ciento cultural de las inversiones que tiene previstas hacer en este año 2021 el puerto de Cartagena y estamos hablando de un hecho que tiene otros antecedentes en nuestra región. El expediente se inicia a instancia de parte, a instancia del ayuntamiento, en este caso de la alcaldesa, bien fundamentado técnicamente y fundamentado en la colaboración que quiere hacer el puerto siempre con la ciudad porque tanto le aporta la ciudad al puerto de Cartagena y, cómo no, para el Santo Hospital de la Caridad que es la patrona de Cartagena, que es tan representación, que tanto cariño, tanto adepto tiene y tanto simbolismo con Cartagena que puede ser un icono de conservación de patrimonio destinado en ese uno y medio por ciento cultural. Esta es una obra de bastante envergadura, son tres millones ochocientos mil y yo pues estaba moviéndome como hermano mayor, en un sentido norte, los hermanos de la Junta y entonces pues estuve con la presidenta, a la cual agradezco esta iniciativa y nos unimos todos y todos avanzamos y todos a una, en este caso con el centrado en el ayuntamiento que es lo que nos representa a todos y lo que lo hace todo por Cartagena, pues yo creo que podríamos conseguirlo. ¡Gracias!